Les voy a enseñar qué es lo que encontré al buscar mi nombre Deja, pongo la pantalla verde, deja pongo la pantalla verde No tengo nada raro abierto, ¿verdad? Ey, no vean mis pestañas, no vean mis pestañas, por favor ASMR, ey, no, no, ey, tranquilos Ok, a ver, ¿cómo creen que voy a hacer yo una ASMR, güey? Les debo una ASMR, ya compré unos audífonos nuevos, me falta comprar el micrófono Ya que compré el micrófono, les voy a hacer una ASMR en VRChat No, no, chupando, no, chupando, no, chupando, no, chupando, no, chupando, no ¡Qué rico! ¡Mírenlo qué sale aquí! ¡Mírenlo! Solo, solo mírenlo, solo mírenlo Este es un trend vietnamita con mi TikTok Y les voy a decir, y ustedes van a decir ¿De qué estás hablando, loco? Están usando nada más la canción de Takacheraka para mí, güey, no es tuya la canción Porque aquí dice Gamster Gaming Yo no puse eso Yo no había visto en mi vida, chicas vietnamitas, y watchen esto No sabía que me gustaban vietnamitas hasta que vi este video ¡Miren este, miren este! Ahora en TikTok Ese TikTok, el que hice, de la DJ Loli Tiene 10 millones de visitas, banda Creo que ahorita puedo decir que me pertenece ¡Nada, mire, no! ¿Cómo que cochino? No, no es cierto, no es cierto Estoy bromeando Bromita, jajaja, bromita Pero si me hablara, güey Yo exploto, exploto solito, güey Así, mire Creo que los rusos están usando también mi TikTok, güey Creo, creo Watchen esto, banda Voy a empezar, les voy a dar un spoiler Tiene ahorita el TikTok de la DJ Loli 10 millones, loco 10 millones, loco 10 Güey Ella también es mía Ah, la verdad Sorry ¿Mami? Sorry Ah, la verdad Ey, esa no fue mi idea, güey Esa fue la idea de un comentario que vi por ahí Ay, ey, hablando de Spider-Man, güey Hablando de Spider-Man Spider-Man esco Vale, esto lo vi Y dije, qué buena, qué buena Ay, no No, no, no Por favor, no No De Vietnam, loco Loco, son de Vietnam, güey Yo no sabía cómo eran las de Vietnam, güey La madre A la madre, un perro Perro culazo A la madre No, deténganme Ya, por favor Ya Vamos a ver otra cosa, mejor Ya, vamos a ver otra cosa Vamos a ver algo más lindo, güey Algo lindo Algo bonito, güey Algo bonito Ese está bonito Ese está bonito Ese está bonito Ay, no No, no Por favor Por favor Por favor, no Por favor Por favor Ah, la madre Ya, ya, aquí no está pasando nada Ya, tranquilo Tranquilo Es que tengo hambre, güey La verdad, no he comido, güey No he comido Es perro Me voy Comete dos Vietnam, mi Dios Cuando No, 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 no Llegó el Ya, 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 ya Llegó el Ya, 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 ya Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ya, llégó el Ya, 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 ya